Amor, ilusión, esperanza, paz, alegría, secretos. Hola familia Solete, bienvenido a los secretos de Roo. En el vídeo de hoy me voy a maquillar todo con productos de la marca de Le Plus, es decir, de Mercadona. Menos el fijador, que por suerte, por desgracia, Mercadona todavía no tiene fijador. Y los polvos, porque no encuentro todavía unos polvos en Mercadona que me llenen a gustar, así que eso no lo tengo. Pero el resto de productos son todos de Mercadona. Para empezar voy a coger el corrector, en este caso voy a utilizar el stick corrector, el tono 02. Porque os explico, el maquillaje de Mercadona me gusta y el corrector también, pero no cubre lo mismo que puede cubrir L'Oreal o Meibli. Entonces hago doble procedimiento de corrector. Pero en este caso el corrector primero, solo me lo he hecho en forma de triángulo en la ojera. Vale, por una vez que tengo mi ojera casi tapada, ahora sí voy a echar mi maquillaje. En este caso es maquillaje Hidra Comfort. Este tiene factor protección 25 y tiene activos antioxidantes. Por lo tanto no tiende a ponerse en anaranjada la piel. Eso sí, por lo menos a mí. Eso ya sabes que cada una depende de la piel de cada una. Y ahora con nuestra pojita, de igual forma, vamos dos tacacitas. Y cuando ya más o menos la tenemos partida, pues ya vamos arrastrando un poquito. Pero primero tacita. Una vez que tenemos bien extendido todo el maquillaje, vuelvo a mí este corrector. Y de igual forma que antes, voy a aplicarle en forma de triángulo invertido en mi zona de la ojera. Y en mi párpado, también para unificar el tope. Ya sabéis que me gusta hacer este paso. Y ahora tacacitos, pues vamos aplicando todo el producto. Ahora, para sellar todo nuestro maquillaje y nuestro corrector, voy a utilizar los polvos sueltos de Primark. Ya sabéis que os lo compré hace poco, pero es que me ha gustado muchísimo. Ahora voy a hacer mi ceja. Para ello voy a utilizar este lápiz perfilador de cejas marrón oscuro. Y voy a dejarlo en la misma forma que tiene. Porque la forma que me dibujaron con el microgladin me encanta. Sin embargo, tengo la sensación de que el microgladin se está yendo. Y por lo tanto, prefiero echarle un poquito de perfilador. Y así quedarme tranquila de que se ven bien mis cejas. Vale, y ahora con el cepillito, primero peino para arriba y luego para el lado. Y vuelvo a coger mi esponjita y voy a pasarme así por el alfilito, por si la mosca me ha salido algo. Vale, ya tengo las cejas como yo quería. Ahora voy a coger mi dúo de sombra. Este es el número 8 y el uso en seco y enojado. Yo lo voy a usar en seco. Voy a coger mi brochita. Voy a coger mi brochita número 3 de W7. Y voy a coger el tono más marroncito oscuro. Y lo voy a aplicar como sombra de transición. Voy a ver que ya tengo mi sombra de transición. Voy a ir a mi sombra de ojos. Esta es la Malva Attraction. Es sombra sedosa color luminoso. Y es en tono así azul oscuro. Pone malo luminoso, pero yo lo veo más bien azul oscuro. En fin. Bueno, pues vamos a coger... Con nuestra misma paletita, el número 3 de W7. Voy a empregnar bastante bien mi brochita. Y ahora a toquecitos. Tened cuidado porque esta sombra pigmenta mucho, 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 muy bien. Y aunque luego rectificamos los filitos, ya sabéis. Pero tampoco que hayamos pasando. Bueno, pues por eso lo voy haciendo a toquecitos y despacito. Ya tendríamos la sombra de nuestro párpado superior. Ahora lo que voy a hacer es, para difuminar todos los bordecitos, voy a coger una brochita, vamos a ver, esta. La angular, ¿vale? Y va en... Ahora para difuminar todo el filo superior, voy a coger esta brochita angular y en movimientos circulares vamos a ir difuminando. Ahora voy a coger un pincel finito y de la misma sombra voy a hacerlo un poquito abajo, pero solamente de mediados para afuera. Ahora con la misma brocha con la que me he extendido los polvos, me paso por aquí abajo para quitar el exceso de polvito que no haya podido caer. Y ahora me voy a hacer el eyeliner. Voy a utilizar el perfilador de ojo de larga duración, 24 horas waterproof en color negro intenso. Es de estos que se sacan, ¿vale? y lo voy a hacer muy, muy, muy pegado a mis pestañas. Ahora voy a perfilar el ojo tanto por dentro de la parte de arriba como por la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! Y para acabar con nuestros ojos voy a echarme la máscara de pestañas, esta es la Rock and Volume, volumen y curva XL y tengo que decir que para mí es la mejor máscara de pestañas que tiene Mercadona, de hecho yo la uso a diario, eso sí, me tengo que dar dos pasadas. Ya sabéis que a mí me gustan las dos pasadas porque así me noto las pestañas súper súper guau. Voy a darme la primera pasada. Y ahora voy a hacer la segunda pasada. Como colorete voy a utilizar el colorete pink número 2 y es rosa, rosa, rosita. Y cojo mi brochita de W7 para blues, sonrío, sonrío. Ahora como iluminador, Mercadona tiene una palita de iluminadores pero yo no la tengo porque utilizo esta misma sombra, el tono doradito y se queda increíble. Voy a coger una brochita chica y con el sombra iluminador voy a echarme aquí, ya sabéis en el lágrima, me gusta mucho la sensación que me da de luminosidad a la mirada y en el huesito de la ceja. Ahora con esta misma brochita voy a echarme en la nariz y en el arco de cupido. Y ahora como iluminador voy a coger mi palita abanico y así, ya sé. Mirad que tono doradito deja más bonito. Y no hace falta tener 400 paletas o iluminadores, una de iluminadores, otra de colorete, otra de sombra. Mirad que brillosito y que bonito lo deja. Ahora del labial voy a utilizar el de Color Fix. Este es el tono cerrado, es uno de mis favoritos. Ya no el formato del labial porque no es duradero, no es fijo 100%. Se queda fijo pero se va. No dura toda la mañana o toda la tarde o todo el día. Pero tiene un color increíble y de esta gama tengo naranja, tengo dorado, porque me gustan un montón los colores de esta gama. Como veis se queda un tono, te da un toquecito al labio pero no se queda algo ahí estambótico. Y claro, si queremos ponernos un ojo un poquito más marcado, el labial así queda perfecto. Bueno, y para finalizar nuestro maquillaje voy a utilizar el fijador, en este caso el de Primar, el mate de Primar. Bueno, nada familia, acabo hasta aquí el vídeo tutorial de cómo me maquillo con productos de la marca Daily Plus de Mercadona. Espero que os haya gustado muchísimo y que veáis que no hace falta tener un maquillaje súper extenso para hacer un maquillaje bonito. Lo podéis hacer perfectamente con cuatro cositas que compréis en Mercadona o en cualquier supermercado que tengáis vosotras a mano. Que nadie borre la sonrisa de vuestra cara. Si os ha gustado este vídeo, dadle muchísimo a like, dejadme comentarios y por favor suscribid al canal, así no perderéis ninguno de nuestros vídeos. Bueno familias, nos vemos mañana. ¡Shhh! ¡Gracias!